Hola mi gente bella y hoy estoy aquí grabándoles un video para comentarles mi segundo tratamiento de Ultra Shape. La primera vez me encantó el tratamiento, la segunda pues me midieron y no había perdido nada. Resulta ser que me preocupé un poco pero esperé, tuve paciencia, respiré y esperé que mi cuerpo empezara a asimilar el tratamiento y me encantó porque empecé a ver menos grasa en la parte del estómago. Este tratamiento es sin dolor, me ha gustado mucho experimentar esos tratamientos sin dolor, sobre todo cuando toda una vida has tratado miles de cosas y cuando te estás matando haciendo ejercicio en el gimnasio abdominales y no puedes quitarte esa grasita de más que tienes. Así que creo que he empezado a ver resultados en el segundo tratamiento, me siento muy contenta de poder compartir este tratamiento y recomendárselo a todos ustedes que me están leyendo, que siempre me preguntan qué tipo de tratamientos pueden hacer alternativos. Esto no es una cirugía, es un tratamiento que te hacen en el doctor, vas, te quedas 45 minutos y ya te vas, no tienes ningún efecto secundario, no te duele nada, o sea, mi tipo de tratamiento. Para mí me ha servido mucho porque es muy frustrante cuando haces mucho ejercicio, te estás cuidando la alimentación y no logras quitarte esa grasita de más que tienes. Así que este segundo tratamiento me ha caído muy bien, estoy emocionada de tener uno tercero y poderlos contar después de tres tratamientos con fotos cómo ha sido mi progreso en este Ultra Shape. Así que sigue la conversación en Ultra Shape, Ultra You a través de todas mis redes sociales y por supuesto aquí en el blog y espero a ver cómo voy para poderles contar.